Este nuevo capítulo de nuestro alcalde Jonathan Vázquez se privilegia el diálogo y la concertación para la solución de las diferentes inconformidades. Es por eso que hoy estamos acá con la comunidad de pescadores que han traído unas solicitudes frente al programa que tenemos para la limpieza de caños de todo el complejo cenagoso. Hemos llegado a unos acuerdos muy importantes donde se le mejoran un poco las condiciones y podemos generar un mayor cubrimiento en empleos para la gente. Es decir que esto se había generado precisamente porque en la intención de nuestro alcalde queremos vincular más personas, no solamente pescadores sino también de las comunidades. Estamos haciendo unos esfuerzos muy importantes para hacer un uso eficiente de los recursos y poder llegar a más personas en estos momentos de crisis y de tanta necesidad. Queremos enfrentar de manera directa el desempleo precisamente con estos programas que traen beneficio para la comunidad.